Este fin de semana conocimos también la muerte de Hugo Arana, falleció, tenía 77 años el actor. Había tenido un accidente doméstico después de ser internado, se contagió de coronavirus por esa internación y murió el domingo, hoy a la mañana, 77 años. Lo confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta de Twitter. Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos. Se había caído en su casa, había tenido un fuerte golpe en la cabeza, ese fue el motivo por el cual lo trasladaron a un centro médico en colegiales. Y después de que pasó un tiempo, se hizo un estudio como parte del tratamiento, una tomografía que se veía una mancha preocupante, algo que preocupaba en el pulmón. Y ante esta situación, dada la pandemia, los médicos indicaron que había que hacerle el hisopado. Lamentablemente dio positivo este hisopado. Estoy internado y con el virus, pero liviano, sin grandes trastornos, había contado. Hugo Arana, desde su habitación en el sanatorio, el 27 de septiembre había llegado allí. Lamentablemente este domingo a la mañana se confirmó la muerte de Hugo Arana. Lamentablemente este domingo a la mañana se confirmó la muerte de Hugo Arana.